Bueno, estamos aquí para la entrevista de Lira Gamer por el especial 5000 subs. Y bueno, me habéis mandado muchas preguntas. Mira que iba a ser para el especial 5000 subs, pero luego no me hagáis caso, ¿eh? Me saludo porque yo no llevo la vida. Ya lo llevo yo. Bueno, para la próxima mandáis más. Para el próximo, para el día. Porque no creo que antes hayas pensado ya. Bueno, empezamos con un saludo desde aquí. Dice, ¿qué tal mañica? ¿Está entiendo lo que es el pico? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La otra cosa es que yo no soy de Trabajo. Yo soy de León y me adoptaron a esta tienda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y bueno, empezamos con la fiesta del pijama pendiente. Eso para empezar. Sí, sí, con Dacia. Sí, con Dacia. Con todas las youtuberas, ¿no? De paso. Sí, sí, sí. Bueno. Cuando se liquilen tengo una fiesta del pijama pendiente. Ahora otra pregunta más seria. Edita, ¿por qué te llenó más? ¿Y por fin? Yo creo que fue la Cristal. Porque, bueno, la segunda generación es mi favorita. Fue un hito en la historia de Lyra, que por fin pudo ser chica. Ya no era un chico llamado Lyra, era una chica. Bien. Siempre te podría llamar barrio. Yo creo que fue un cristal. Hay mucho viento en Tenerife, ¿vale? ¿Cómo sería tu juego de Pokémon perfecto? Con todas las generaciones, con un juego de bestial, una cosa tipo Pokémon. MMO, pero con unos gráficos tipo los de Kisei, con todas las funciones, con todos los Pokémon, con todo el mundo. Con un competitivo reseñado. Sí, con un competitivo reseñado de Tenerife, que se puede competir y no solo sacar seis chetadas imposibles de parar, etc. Me da un juego al fútbol, pero bueno. Y ahora una pregunta un poco comprometida. ¿Personaje de videojuegos con el cual tendrías esto? ¡Uff! ¿Qué va a hacer con muchas? Pues ya puedes ir soltando. No, en serio, con muchos. Yo siempre me acabo enamorando de algún personaje de videojuegos. O sea, que de los que estoy jugando actualmente, Osvaldo, el Inkway también me gusta, el... Axel también me gusta, Riku también me gusta, me gustan todos. Y es que me gustan todos, no puede ser. De Garry, por supuesto. ¿Y Jennifer? No, Jennifer no, tío. ¿Y Alice? Alice tampoco, que no, que... ¿En serio? A mí de chicas solo me gusta Kilen. Bueno, continuamos con las preguntas esas que Kilen no me ha podido preguntar más, o yo he sido demasiado cómodo por hacer más preguntas. Me he mirado más por los primeros por una vez. Bueno, las primeras horas del Tenerife, ¿qué tal las pasaste? Por el tema del jet lag y todo eso. Pero si el jet lag, si yo lo primero que hice fue ponerme el móvil en hora, para no andar adelantada. No como otros. No como otros. Cámara. ¿Y qué tal las horas? ¿Qué horas? Bien. Guay, o sea, nada más llegué a Tenerife, dormí mucho y luego ya vino nuestro amigo Geray, enfócale, que también tiene que salir, leches. ¿O la que hace? Sí, para que se quejen que no salga. Ya vino nuestro amigo Geray a buscarnos y ya, pues guay. Lo único que no me gusta de Tenerife es el viento, que veis, no puedo estar peinada. Más de cinco segundos. Bueno, también nos pregunta Zangemsu que cómo nos conocimos todos, el grupo de Sinoble, Crowler, Dante... A ver, Sinoble lo conozco de hace mucho, de Pokémon. Sinoble es compañero de clan de Pokémon desde hace, pues mucho, desde los primeros compañeros que tuve. Crowler fue que me hizo un background para YouTube muy chulo que tenía en el diseño antiguo con Hans a un lado y Momohime al otro. Pero, y a partir de ahí, pues empezamos a hablar y, pues, como es un chaval muy majo, pues tal. Y Geray, pues, fue el único sub que me vino de la promoción de Tenerife, y, pues, si aquí lo veis, pues ya está, no sé. Y a Dante la conocimos a través de Tenerife. Y el resto ya es historia. Y el resto ya, pues. Bueno, también te pregunto cuál ha sido. Yo nunca he tenido el proyecto. A ver, tengo algún que otro pesado, algún que otro salido. Bueno, pero cosas normales, o sea, tampoco es nada, no sé si es que intento no quedarme con lo malo o qué, pero yo no creo que no haya sido lo malo. Y esto viene a su siguiente pregunta, que ¿cómo aguantas a los Trolls barras? ¿Qué dices? Pues, creo que no me han llegado todavía Trolls. Yo tengo muchos Trolls en Pokémon, o sea, tengo miles de Trolls en Pokémon, pero o bien no han descubierto el canal, o bien os bloqueé el primer día, que bloquea un montón de gente el primer día. O... No me lo digas muy antes, porque tengo otra cuenta. Pues los volveré a bloquear, ya ves. O... O simplemente pasa. No sé, los Trolls en Pokémon, o sea, que no sé. Y haters, pues algún dislike tengo, pero bueno. Bah, eso como todo ha sido, porque no me ha dicho, yo es que ni me estoy ya importando. Como dicen, si nadie te odia es que no estás haciendo las cosas bien. Y Zanghebsu también quiere agradecerte los vídeos. Y agradecerme por qué. Tendré que agradecer yo por verlos, porque... Hay gente bastante agradecida, hasta que un sub como yo llegase. No, sí, todo el rato. Gracias por los vídeos, ¿no? Gracias a vosotros por verlos. Si no los viáis, seguro que nos haría igual. Y ahora tengo tres preguntas de un sub tuyo, que se llama Joseph Games. ¿Qué pregunta? ¿Quieres hijos? ¿Que si quiero o que si tengo? ¿Que si quieres? Supongo, más adelante. ¿Cuántos? Uno. ¿Y el nombre? Eso ya no lo sé. ¿En serio? ¿En serio? ¿No tienes pensado? Es que aquí casi toda la... Mira, le llamamos Lira. Si es niño, le llamamos Lira. Y si es niño, ¿qué decida a Osvaldo? Tío, Osvaldo no. ¿Eh? Osvaldo. Osvaldo no, tío. Sí, Osvaldo venceslao. Bueno, aquí hay uno que esta pregunta sé que no la vas a responder, porque... Máximo, os acayos de preguntar lo que vosotros. Llamadme Lira. Mi nombre es Raquel, si queréis saberlo, pero... ¡Ya está! Me queréis apuntar en la vez Note o algo, que todo el mundo preguntándome mi nombre completo. ¿Qué más os da? Llamadme Lira. Es como me gusta que me llame, en realidad. Vale. Ahora, pues, esta pregunta que es desde ¿cuánto hace que juegas Pokémon? ¿Jugar? Desde la edición roja. Vale, pues, competitivo desde hace unos cuatro años y pico, creo. Con Diamante y Mundo, que me han ido casi a través de la edición, pero no es todo competitivo. Y, bueno, ahora lo he dejado un poquito, el competitivo, porque la quinta generación no me ha gustado nada, en cuanto a competitivo. Y espero retomarlo con XI, a ver cómo se da. Tanto Wexas como Galimas te preguntan qué género de música favorito o qué música te gusta escuchar. Escucho de todo. De todo. ¿Requetón? Nah. Reggaetón no escucho. A ver, es que una cosa es escuchar y otra cosa es cuando sales. O sea, yo cuando salgo de fiesta me pueden poner reggaetón y me pueden poner de todo, porque yo lo disfrutaré todo. Para escuchar por mi cuenta, pues, lo que más les escucho son canciones de Final Fantasy y que me pone nuestro amigo Silcretzi, mira qué cara pone, me lo espero que no podéis verlo. Porque no me pone otra cosa, así que tengo que escuchar canciones de Final Fantasy. Pero bueno, me gusta. Me gusta mucho escuchar, pues, música de animes y de juegos y tal. Creo que es lo que más les escucho. ¿Y desde cuándo te consideras gamer? Aunque yo lo de gamer ya sabe, mi definición. Yo creo que a gamer es cualquiera que le gusten los videojuegos, así que prácticamente desde siempre. O, desde que empecé a jugar Pokémon, o que jugué a Pokémon, porque yo empecé a jugar Pokémon. Y yo creo que desde ahí, 10 o 11 años, bueno, que antes no tenía gamer en el juego de ese game. Bueno, yo es que me he sentido en una persona que juega videojuegos y aparte, sabe. Sí, por eso. O sea, una opinión más, no me voy a encasillar. Pero bueno, es mi opinión y no importa a nadie. Eso es verdad, Gerais. A mí se me importa. Bueno, Stop Gira, te pregunto si trabajas y si es así, ¿de qué? Esto es paña. No trabajo y espero trabajar de dobladora. Si Arceus quiere, por así decirlo, no soy muy creyente, ¿vale? Pero si Arceus quiere, yo trabajaré de dobladora. Y si no, pues me ganaré algo de sustento con esto que estáis viendo. Y si no, pues nada, yo quiero decir que es como una mantenida toda mi vida. ¿Eso es lo que te crees tú? Aquí vos es en Opa hasta los topes. También te pregunto qué cuántos años tienes, aunque esto ya lo haces tú. Tengo 25, aunque no os lo creáis, yo tengo 25. Mentira, tiene 16. Tengo 14, no, tengo 25, en serio. ¿Y algún juego en especial que te haya gustado? Es que a mí normalmente yo juego un juego y me encanta. Yo juego otro y me vuelvo a encantar otro. ¿No puedes hacer algo de contas de gana? No, tío, no. No, de gana, no, de gana, no. A ver, pues un juego que me encanta. Pokémon es el juego con el que empecé y un juego que me encanta. Odin Sper me está encantando. La saga Kingdom Hearts me está enamorando completamente. Golden Sun fue el primer juego que me llegó a calar muchísimo, por eso por qué me buscó mi canal. ¿Qué más? No sé, es que hay muchos. Final Fantasy, pues me gustan. Estoy jugando Final Fantasy VI, me está gustando mucho. Y bueno, The Sample's Room te pregunta por qué empezaste. ¿Por qué empecé? Bueno, pues empecé realmente porque fue una idea pasajera de Silkred, que nosotros veíamos muchos vídeos de Tau, sobre todo. Y un día me dice aquí mi compañero, ¿por qué no subimos vídeos? Pues vale. Así a la hora del almuerzo, ¿no? Sí, sí, así en plan de, ¿por qué no empezamos a subir vídeos nosotros? Bueno, nosotros conocíamos a Avatar, vosotros lo conocéis como Unfifteen Gameplays, que empezó a subir vídeos mucho antes que yo. Y que, a ver, no sé, parece que se lo pasaba bien y tal. Entonces, pues también como que nos picó un poquito el gusanillo por eso. Y por hacer algo realmente, porque estaba sin, había acabado de estudiar, no tenía trabajo, no tenía nada que hacer, pero no acabo de poder hacer. Entonces, pues, por empezar a hacer algo, la única es el que nos pide de pasar a subir vídeos y bueno. Y curiosamente que no le importa a nadie, pero Leiré y yo empezamos casi a mis judías. Y mira a dónde ha llegado ella y a dónde ha llegado ella. Yo cuento con ayuda, ya te lo he dicho muchas veces. Ya, pero bueno, yo también. Me parece que los bastantes han venido por Kylen, otros por Daciel y se agradece bastante. A mí me ha ayudado mucho en el Daciel, porque a veces me sacan el tarjeto psicológico, se construyen unos cuartos y luego el círculo. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, esta pregunta, la verdad es que me reí cuando me ha ido a Lima. ¿Qué harías si un miniscraftero te acosara debajo de tu bumbú? ¿Tirarle un cubo de agua viviendo? No sé, es que la diferencia de los perros, pero los perros seguramente lo conocen, lo que me haría la mitad de los perros. Y también preguntas a Lima, que si has querido tocar alguna vez algún instrumento. Eso como lo tengo que interpretar. Sí, sí, yo estaba a punto de decirte lo que me ha gustado. Yo no, o sea, me hubiera gustado, pero no, o sea, no he tenido la oportunidad. Y siempre he sido más de actuar y demás que de... Y bueno, las dos últimas preguntas que son de la loca hecha. No sé si la loca hecha. Esa no me suena. Que va, a mí me suena. ¿Qué, cómo llegó Sil a tu vida? Así. No, en serio. Pues, así yo lo conocí haciendo el friki en internet. Y pues, no sé, empecemos a hablar por Messenger en aquellas épocas del Messenger y tal. Dios, el Messenger existía y todo. Sí, existía. Oye, que nosotros llevamos seis años saliendo y nos conocemos desde bastante años. Y un día, pues, se le pasó por la cabeza venir a verme mi pueblo. Y bueno, hasta hoy. Ya lo habéis entendido. Hago que añadir. Sí, que sí. Cámara. Que sí, incluía barcos también. No, tío, ese era un regalo inesperado. Pero, ¿qué vino? ¿Barcos más tarde? Sí, ese vino más tarde. No sé dónde salió. Bueno, y ahora yo sí que te tengo dos preguntas. La primera es que, ¿qué esperas del futuro? No me gusta pensar del futuro. No me gusta vivir el presente. Y la segunda, que en realidad van a ser tres, es sé que vas a volver, pero ¿cuándo vais a volver? Eso depende de eso que tiene, eso que maneja. Yo no tengo, entonces no puedo elegir. Pero por mí, y ella te lo dijo, yo me quedaría aquí. Me encanta. Y la tercera que te lo ha preguntado a mi bojeno, ¿cómo te puede caer este tío también? Si es un idiota. Es que es toco, pero es que mola. Yo qué sé. Pues ya está. Pues esto ha sido todo. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Gracias por pasaros por el canal de Lira. Y nos veremos para más videos suyos. Y pasados por el canal de Lira y también. Si queréis. Me enfoco en plan Sergio. En el camagógrafo. Y decir que... Sí, que se puede enfocar ahora. Voy a dejar sus canales porque... No, que se me ve muy mal. Esta cámara de cerca pilla fatal. Sí, claro. Es que estoy sin maquillar, ¿sabes? Pues eso. Espero que os haya gustado este especial. Y si queréis hacer más preguntas, nos veremos para otros videos. Hasta luego. Hasta luego. Mira que montonada ahí debajo del puente. Gracias. 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 Gracias.